Bueno, recibo con gran placer a Edén Carvajal, quien procura en convertirse, ¿verdad?, en el diputado de la inclusión, en el diputado de los discapacitados de República Dominicana. Bienvenido al programa, Edén, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo marcha todo? Gracias, gracias, Trifolio. Muchas gracias por invitarme aquí a su programa. Todo marcha bien, que vamos a un proyecto que está cayendo bien en los municipios de Santo Domingo Oeste. ¿En qué circuncrición concretamente? Circuncrición 4. Eso comprende Santo Domingo Oeste, los sectores de Mano Guayabo, Caballona, Bayona, Buenos Aires de Herrera, Las Caobas, etc. ¿Y qué usted le está proponiendo a la gente para que realmente confíe en Edén Carvajal y confíe realmente en la posibilidad de materializar esa alternativa que usted está, me imagino, vendiendo por ahí, ¿verdad? Exactamente. Una alternativa a problemas que tenemos allá, en Santo Domingo Oeste. Tenemos mucha delincuencia, mucha corrupción. Hay un problema que es esencial tratar de corregir, que es ponerles herramientas a las personas, a los jóvenes, para que no entren en el vicio, en la droga, en la violencia. Nosotros queremos promover la Casa de la Cultura en cada sector de Santo Domingo Oeste, a través del Ministerio de Cultura, que hayan, por ejemplo, en esa zona de expansión, que hay una delincuencia, nada más se ve la veventina, la corrupción, que los jóvenes tengan esa herramienta para que se capaciten, que aprendan música, arte. ¿Y con quién usted cuenta realmente para convertirse en el diputado de la inclusión en el Partido de la Liberación Dominicana, ahí en Santo Domingo Oeste? Dígame, ¿con quién usted realmente cuenta? Bien, aparte de que conformamos parte, valga la redundancia, del proyecto de Francisco Domínguez Brito, que quedó muy bien en Santo Domingo Oeste. Y ya eso no es historia, patria. Nosotros, pero hay un equipo, hay un equipo que está firme, que responde a los precandidatos, a diputados, a regidores que tenía, o que tiene Francisco Domínguez Brito. Aparte de eso, tenemos... ¿Domingo bajó una línea, Domínguez Brito? Cuando él la baje, ustedes la van a saber. Ah, eso es un misterio, el misterio de María Celeste, ¿lo va a dejar para última hora? No, no, eso se va a resolver pronto, porque no queda tiempo. Sin embargo, los municipios de Santo Domingo Oeste, le cae muy bien el proyecto, porque la necesidad que hay en Santo Domingo Oeste, para que cada joven se desarrolle, cada joven, cada niño, cada dama, pueda enfrentar el día a día. Entonces, Domínguez Brito, volviendo a Domínguez Brito, porque me preocupa eso, no está ni con Danilo, entiéndase Gonzalo, ni con Leonel. El equipo de Francisco Domínguez Brito. ¿Cómo que se está jugando a la gatica de María Ramos en el PDD? Pónganse claro, ¿y qué? Defiendan su derecho a votar por el que mejor ustedes consideren. Claro, claro. Sabes que un equipo siempre es fuerte si está unido. Ahora, si se dispersa, ya no hay equipo. Pero si no hay línea clara, nadie sigue a nadie. Así le va a pasar o no va a pasar a nosotros. Si seguimos dispersados, el PLD fácilmente pierde el gobierno. O sea, tenemos que unirnos. Y en base a eso, yo creo que ya después del 6, vamos a estar unidos todos. Creo que sí. Pero a mí me está dando la impresión, es la impresión que tengo de que es verdad, de que en el PLD se está haciendo todo, todo, todo lo ha habido y por haber para perder. Y en la oposición, todo, todo ha habido y por haber para no ganar. ¿Y cómo es eso? Yo sé que tenemos la capacidad, tenemos la capacidad de resolver esos problemas internos. Dígame una cosa, ¿por qué esa expresión suya, ese eslogan del diputado de la inclusión? Bueno, como tú puedes notar, tengo una discapacidad, una condición física. Es una condición congénita, discapacidad físico-motora. Nací con una pierna más corta que otra. Y me he desarrollado en medio de las personas con discapacidad, he desarrollado un liderazgo a través del deporte, a través del consejo. O sea, que usted va a ganar con los discapacitados. No. Y para los discapacitados. Vamos, necesitamos a las personas con discapacidad. Necesitamos a las personas con discapacidad y sus familiares. Pero también necesitamos a los amigos de las personas con discapacidad. También necesitamos a los municipios de Santo Domingo Oeste. Porque este proyecto inicia en Santo Domingo Oeste, pero es un proyecto de nación. La nación tiene necesidad de un proyecto así como el de Den Carvajal, que represente una población y que haga una transformación en la inclusión de las personas con discapacidad. Porque hoy en día, por ejemplo, usted no tiene una discapacidad visible, pero usted puede adquirir en el mañana una discapacidad o puede tener un familiar que tenga una discapacidad. ¿Ustedes siguen sintiéndose excluidos realmente? Realmente todavía no se ha dado una inclusión plena en la República Dominicana. No estamos ni por un 20% ni por un 15%. Hay muchas barreras. Hay muchas barreras, mucha discriminación. Estamos luchando con eso. Está la ley 513 ahí plasmada. Está la convención de la ONU. Pero en realidad no se está aplicando. Y la razón de eso es porque no hay una persona, por ejemplo, cuando salga un proyecto de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que venga una empresa a estacionarse en el país. Entonces, le dan el permiso a la empresa sin decir, mira, nosotros tenemos una ley 513 que dice que el 2% de los privados, de la empresa privada, tiene que cumplir con la emplemanía del 2% de las personas con discapacidad. Por eso usted quiere estar en el Congreso. Entonces, claro, claro, para representar a esa población. Y no solamente la población, sino también el municipio. ¿Cuántos años usted lleva en el PLDismo, Edén? Bueno, del PLD estoy del 94. 94, inicié mis primeros pasos. Y entre ese PLD que usted conoció en aquel tiempo, en aquellos años, y ahora el PLD de hoy, explíqueme, ¿usted podría darme detalles sobre las diferencias, similitudes? Es diferente, es diferente, pero vemos que en cada contienda interna del PLD pasa este alboroto. Pero después que pasa la contienda interna, nos reorganizamos. Mire, Edén Carvajal, dicen que para uno ser legislador en este país hay que pensar mínimo entre 30 y 40 millones de pesos. Usted parece que es millonario porque usted está aspirando y usted quiere ganar. Eso no es verdad. Con ese tema me han querido tumbar las aspiraciones mías. Y me han llamado varias personas que están aspirando. Edén, tú no tienes cuarto, retírate. ¿Por qué tú quieres que yo me retire? Si yo no te voy a hacer mella, si no tengo cuarto, no te voy a hacer mella. Estamos en el tiempo de los porcentajes. Ya. Usted más o menos, ¿con qué porcentaje piensa ganar ahí en Santo Domingo Oeste? El equipo del proyecto Edén Carvajal está contando, está aspirando con 7 mil votos de los 371 mil 662 electores de Santo Domingo Oeste. ¿Y usted más o menos tiene en este momento cuántos votantes a su favor? A mi favor. Con sinceridad, ¿eh? Con sinceridad, por favor. Sí, con sinceridad está por los 4 mil 500 por ahí. Pero todavía queda gran camino que nosotros vamos a... ¿Y usted no le podría bajar algo y poner un poquito de acuerdo? No, no. Mira, en el 2010 aspiramos a regidor. ¿Y qué pasó? Y sacamos, en esa época, así, sin experiencia y todo, sacamos 1.365 votos, porque no éramos un presidente intermedio o un líder, qué sé yo qué, sin colchones, como se ponía antes. Ahora tenemos la ventaja que la Junta es que va a gobernar las urnas. Pero hay que tener su voz spring. Claro, claro. Por eso estamos... No un colchón cualquiera. Ah, no, no, no. De voe spring, no. De voe spring, no. No. No, creo que no va a ser... O sea, no va a ser permitido. Mira, a mí lo que me gusta... Me parece. A mí lo que me gusta de su propuesta es el hecho de que usted le va a prestar atención a un sector poblacional que desgraciadamente ha sido olvidado. Demasiado vulnerable. Los discapacitados muy vulnerables. El más vulnerable dentro de la vulnerabilidad. Como le pasa a los envejecientes. Aquí es una desgracia llegar a viejos sin cuartos y sin familia. Exactamente. Cuando usted llega a una edad avanzada, ya adquiere una discapacidad. Entonces, los tomadores de decisiones no ven eso. No construyen una rampa. Yo lo felicito y yo espero que le vaya muy bien, Edén Carvajal, el diputado de la inclusión. Le decimos que estamos en la casilla número 2 por el PLD en Santo Domingo Oeste. Y que el 6 de octubre necesitamos que se levanten temprano. Que los que no son de Santo Domingo Oeste, llamen a su amigo que está en Santo Domingo Oeste y le hablen del proyecto. Repítame el número de la casilla. La casilla número 2. Del PLD. ¿Qué ha diputado? Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. Bueno, ya lo saben. Edén Carvajal, el diputado para la inclusión. Yo creo que a usted le va a ir bien porque usted tiene... Oiga, creemos que sí. Usted tiene también... Estamos confiados. ...un elemento de animación fuera de serie. ¿Usted conoce a Eduardo? Eduardo. ¿El apellido de Eduardo cuál es? Eduardo, ¿verdad? Que ese ha sido un impulso. Un canchanchan de este programa. Claro. Y como ni tonto ni perezoso, lo trajo aquí porque sabe que este programa da buena suerte. Bien. Le agradecemos a él y a usted por recibirlo. Gracias, Edén Carvajal, el diputado para la inclusión. Qué bueno, qué bueno. Seguimos con Punto y Coma, haciendo comunicación con otro son. Por favor, no se muevan de ahí porque en breve lo continuamos. Gracias, Edén Carvajal. Gracias, Edén Carvajal. Gracias por ver el video.